Bueno, Ángel desde que se bajó del New York Pro ya venía con la fuerza, ya venía con dos cojones diciendo la próxima se van a cagar. Tenía esa rabia en el cuerpo de poder demostrar a la gente lo de su estructura, lo de tal, quería demostrarle a todo el mundo que podía seguir evolucionando a pesar de tener 42 años, ¿vale? Él siempre es muy mediático trabajando, muy estricto, pero aún se vuelve mucho más bestia en ese sentido. Y del día siguiente estaba hipogresivos. Y eso fue, me acuerdo, competió un sábado y el martes ya tenía la primera clase de hipogresivos, y él, aún estaba en Dubái, comenzó el sushi y me dice, Fran, mándame la dieta, mándame todo lo que tengo que hacer para ya comenzar mañana. Sé que Steve lo vio y le asintió con la cabeza diciendo, le tienes con los deberes bien hechos. Queríamos demostrar, queríamos demostrar que Ángel tiene mucho, 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 mucha cuerda que dar y al final tienes esa pequeña espiña calvada como diciendo, joder, macho, no sé, tío, parece que estoy un poco ahí desmotivado, parece que no entro dentro de la categoría. Y esto es lo que ganar a este evento, además un evento con este nivel y con este renombre, pues le ha dado esa vidilla, se le ha dado a él y me la daba a mí también. Las cosas no creo que cambien en el Mr. Olimpia, creo que va a seguir, se va a seguir puntuando lo que se está puntuando, o sea, mientras quieran a un Keon, mientras quieran ese tipo de físico, no vamos a poder hacer nada, pero lo que siempre pienso yo es que si quieres fallar, no vamos a estar atrás, y vamos a tratar de no fallar. Bueno chicos, aquí seguimos con Fran Spinn y en este caso toca evidentemente centrarnos, que yo sé que muchas veces dais palos en plan, de habláis solamente de Rubiel, de la polémica, de tal, y no hablas de Ángel, falta de hablar de Ángel, no se habla lo suficiente de Ángel, pues bueno, vamos a hablar de Ángel y vamos a hablar con la persona que lleva Ángel, que no es otro que Fran Spinn. Así que Fran, lo primero darte la enhorabuena, también, por la parte que te toca, por ese título de Ángel en Dubái, tengo que decirte varias cosas de Ángel que a mí personalmente me han sorprendido para bien, porque creo que tengo que darle la enhorabuena, en este caso fíjate, le tengo que darle la enhorabuena principalmente a Ángel, por el tema del control abdominal, me ha dejado alucinado, o sea, el trabajo que ha hecho en esta temporada de hipopresivos y demás, ha dado sus frutos, desde luego, porque hemos visto un control abdominal bestial de Ángel, en cuanto al punto, a la dureza, a la rocosidad, ni nada que decir, esta ya es en la identidad de Ángel, pero sí que es verdad que lo que me ha sorprendido, si quieres empezamos por ahí, es la irrupción de este chaval de 21 años, yo no lo tenía puesto en el radar para nada, no sé a ti qué te ha parecido este chaval, porque ha salido ahí a tope. Mira, yo a este chico lo sigo de casualidad, empecé a seguir de casualidad hace unas semanas, porque le daba muchas veces a mis fotos, le dan me gusta, y sobre todo me acuerdo con las fotos de un chico que tengo que es muy joven como él, que es otro máquina, pero en clase física, y resulta que luego me enteré por qué era, cuando hablé con él en persona, y de repente vi las fotos, y este chico que me gusta, te da me gusta, le das a ver el perfil, porque lo ves fuerte en la foto, y me digo, hostia, parece joven, y le prepara a Patrick Tur, hostia, está fuerte el tío, la foto está fuerte, y va a competir encima en Dubái, y digo, coño, se ve bien, ¿eh? Y la verdad que me sorprendía, ¿no? Me sorprendía mucho el físico que tenía, no lo veía un rival, la verdad, tampoco veía un físico, un chaval que estaba muy bien, parecía más grande, incluso parecía más grande las fotos, que cuando lo vi en persona, que ya vi el tamaño real, pero se nota que era un chico muy joven, ¿vale? Le falta esa moderna muscular. Cuando lo vi en persona, me seguía sin llamar la atención, me seguía sin llamar la atención, ahí yo veía, por ejemplo, a Marco, el francés, que además ya lo he hecho hace tiempo, y lo conozco en persona, también veía a este treda, que también es de, me recuerdo un poquito a Ángel, pero más pequeño, ¿cómo se llama? Que quedó tercero, ¿quedó tercero? Sí. Sí, Nasser, ¿no? Nasser, muy bien. También veía a Nasser, y Nasser lo veía, de hecho, para mí Nasser era, el contrincante de... Sí, en la previa lo pensábamos así todos. Yo lo veía así, como su contrincante, aunque sabíamos dónde peca, él tiene una pose muy, muy buena, pero luego tiene unas cuatro o cinco que Ángel se lo ventila. Entonces, no me daba miedo tampoco, pero bueno, llegó allí, se sube al escenario, con el pez del escenario, y digo, ¿este chaval? Joder, que bien se le ve, ¿no? Digo, cuando hice la presentación fue, dije, madre mía, ¿cómo se ve este chaval? Digo, qué bonito, qué físico, y la condición, en general todo, lo que era el paquete entero, era buenísimo, tío. Dije, boño, me quedé un poco diciendo, joder, muy bueno. Pero, te digo, sinceramente, yo pensaba que no iba a poder ganar ni a Nasser, ni a Marco. ¿Por qué? Por la madurez, por el falta de bombeo. Yo sé, la línea es buenísima, la línea es cojonuda. ¿Qué pasa? Vamos, que tenemos a Tyler Mannion, que le gusta esto, pues, ¿qué hace? Para adentro. Lo meto para adentro. Pero si yo soy el juez, no pasa del cuarto, ni del quinto posiblemente. No por nada, porque una proyección es otro chaval, con una genética, que esperemos que no empecemos ahora con las redes sociales, a decir, a comparar lo que ya he visto, comparándolo con Jake Allen, no, con Jake Allen, no, con Fred Lewis. Ya ha visto alguna foto por ahí, ¿no? Ya empezamos con las comparaciones, el chaval de 21 años. El chaval de 21 años es un portento, es un portento, tiene un buen físico, tiene que mejorar todavía mucho, sobre todo la espalda, tiene que meter densidad y le falta únicamente tiempo, ¿vale? Va a ser un rival muy bueno. De hecho, yo tengo que lo conocí en persona. Estuve hablando con él, porque el tío habló conmigo, me dijo que era fan mío, que me seguía en las redes sociales, pero que me seguía especialmente porque tiene un amigo íntimo, que es Dylan, es un classic physique, que yo lo hice profesional siendo junior, y en su primer evento profesional quedó segundo, igual que le ha pasado a él. Y tiene la misma edad. Entonces, lo que pasa es que él no ha tenido tanto bombo como ha tenido él. También no se enfrentó con gente tan conocida como Ángel o con tanto nivel, ¿no? Pero sí que quedó en su debut profesional quedó segundo y en su segundo campeonato otra vez quedó segundo. Y eso con 21 años. Entonces, me dijo, soy amigo de Dylan, no sé qué es, tal cual, me estuvo explicando, y digo, hombre, y un chaval súper majo. Y la verdad, ¿qué tal me has visto? Digo, impresionante. Digo, no he pensado que estás tan bien y tienes un futuro impresionante. Sigue trabajando duro que con el tiempo vas a llegar a estar arriba. Porque al final tiene la línea, tiene un físico bastante equilibrado, con algunas zonas que a mejorar, pero claro, que tiene 21 años. Es que tiene 21 años, o sea, tiene todo el futuro por delante. Una pasada de físico. Muchas gente me decían, no, hostia, se ha puesto difícil de dar a Ángel. Digo, ¿difícil de qué? Eso te iba a decir, porque yo creo que no. O sea, si te estoy diciendo que yo lo veía cuarto o quinto, en ningún momento, o sea, yo cuando vi subir a Ángel, y no es porque sea Ángel ni porque esté yo preparado ni no por el estilo, sino es que era Ángel y los demás. Y lo pensé yo, pero dije, voy a consultar directamente con el consultorio profesional que es Fede. Porque yo estaba en el backstage y el que estaba en el escenario era Fede. Oye, Fede, ¿cómo lo ves? Dice, es Ángel y los demás. Se va a llevar, y efectivamente, bueno, ahí están las puntuaciones. Si no hubiese sido así, en las puntuaciones hubiese visto que había un ligero desequilibrio. Para mí, no había rivalidad por el tema de la densidad, el tamaño, y luego porque tenía la espalda de falla. Tiene una espalda un poco complicada, como también la tuvo Ángel y que ahora ha mejorado, pero que también la tuvo y aún la tiene que mejorar, seguir mejorando. Pero no lo vi arriba al directo. Sí, la línea es perfecta, pero en mi caso Nacer segundo, o segundo Marco, Marco Nacer, Marco Nacer, ahí hubiese estado. Y luego cuarto o quinto ahí sí lo hubiese metido. Y no por el merced del chaval, que el chaval está, es una locura. Sí, pero porque, ¿sabes qué pasa, Franke? Yo creo que, un poco lo que te comenté cuando estuvimos, no sé, en la entrevista que hicimos en Castellón, porque nosotros tenemos otra concepción de lo que es el 2-12. Y entonces, en nuestra concepción de 2-12, metemos al Ásero a Marco por esa gantureza, por esa separación, por ese nivel de detalle, también por esa masividad, que quizás es lo que le falta a este chaval todavía, evidentemente, tiene 21 años, ya mete la carne. Entonces, claro, lo que nos descuadra es que, claro, juzgando Tyler y Steve, la realidad es que a este tío la han metido para adentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que viendo la tarjeta, un poco lo que tú dices, y es a donde voy, yo creo que Ángel también lanzó un mensajito a los dos que estaban abajo juzgando de, oye, tenerme en cuenta, tenerme en cuenta porque mirar este físico y mirar las mejoras que te ha ido. Claro, claro. A ver, nosotros veníamos con el trabajo muy bien hecho, o sea, yo, ha sido una preparación, bueno, Ángel desde que se bajó del New York Pro, ya venía con la fuerza, ya venía con dos cojones diciendo, la próxima se van a cagar. Porque siempre que Ángel, cuando le pasan estas cosas, Ángel se pone las pilas por dos, ¿vale? Él siempre es muy mediático trabajando, muy estricto, pero aún se vuelve mucho más bestia en ese sentido. Y del día siguiente estaba hipogresivo. Y eso fue, me acuerdo, compitió un sábado y el martes ya tenía la primera clase de propulsivos. Lo vi, lo vi, cierto. ¿Vale? Él ya estaba pensando en qué es lo que tenía que mejorar y pensando que teníamos que tratar de evitar que esas piernas se fueran hacia abajo. Teníamos que mejorar un poquito la espalda, teníamos que mejorar todo lo que sabemos que Ángel tiene que mejorar. Y desde el primer momento ya estaba ahí. Ganó el Dubai Pro y esta mañana me... No, y ayer me dice... O sea, ayer cuando ya estaba... Yo estaba volando ya, hice transbordo en Francia y él aún estaba en Dubai, comienzo en el sushi, y me dice, Fran, mándame la dieta, mándame todo lo que tengo que hacer para ya comenzar mañana. Dice, digo, ya estaba con el chip puesto porque sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tenemos que mejorar. Y sabe que cuanto más tiempo tengamos, mejor. O sea que, en ese sentido, ha sido una preparación desde que acabó New York Pro en la que ha estado súper concentrado, tenía esa rabia en el cuerpo de poder demostrar a la gente lo de su cintura, lo de tal, que debe demostrarle a todo el mundo que podría seguir evolucionando a pesar de tener 42 años, seguir dándole caña ahí y seguir mejorando. Y los días previos a la competición, ya sabíamos que Ángel traía un físico brutal, ya se veía incluso las fotos que él le iba publicando, pero, bueno, lo teníamos presente. Entonces, la verdad que ha sido muy fácil llegar a este punto y el día que llegó el campeonato, por la mañana, cuando lo chequeé, dije, ya está. Ya está. Estás perfecto. Estás con una condición, estás con la cinturita en tu sitio, has mejorado el control del abdomen, has mejorado el control de todo, has mejorado la espalda, tal, tal, y dije, bueno, ahora salí arriba y a reventarlo, que sea lo que Dios quiera. Y, bueno, salió esto. Yo te voy a decir cómo veo la película yo y tú me dices si yo me estoy equivocando, ¿vale? Vale. Yo creo que este torneo para Ángel era una prueba de decir, vamos a ver si consigo mejorar, sobre todo en el tema del abdomen, yo creo que la mejora ha sido espectacular, pero como tú dices, la he metido todavía más mejoras, como dices también en un físico de más de 40 años, que no es fácil, no es fácil ya meter mejoras cuando ya hay un límite de peso, cuando ya es complicado mejorar lo inmejorable, podríamos decir, pero yo creo que quizá, y ahí te digo que si quieres matízame, también estaba entre ceja y ceja lo que tú dices, demostrar, no solamente ya a la gente, no, 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 demostrarse tanto a sí mismo como a los jueces que estaban abajo, el decirle, oye, contar conmigo, porque creo que realmente me merejo que contéis conmigo. Yo no sé si tú pediste feedback, si a ti alguien, alguno de estos dos te dijo algo, o si seguís viendo la cosa tan oscura como se veía hasta hace dos semanas de cara al Mr. Olimpia. A ver, esto sin duda ha sido, creo que era necesario para Ángel, creo que era necesario que Ángel ganase este evento para darle esa motivación extra para poder ir al Mr. Olimpia con una energía renovada. ¿Por qué? Porque al final del año pasado, pues, quieras que no, nos llevamos ese sabor al dulce de la Olimpia, de la posición, esperábamos un poquito más, nos llevamos un poquito de decepción. Luego vamos al New York Pro, sí que es verdad que tiene una transición en la categoría Open, pero sabíamos que Ángel puede haberlo hecho mucho mejor, me refiero en cuanto a posicionamiento, se merecía algo más. Y al final tienes esa pequeña espina clavada como diciendo, joder, macho, no sé, tío, parece que estoy un poco ahí desmotivado, parece que no entro dentro de una categoría de la línea que buscan para el Olimpia, que ahora hago la prueba aquí, tampoco me veo. Y esto es lo que, ganar este evento, además un evento con este nivel y con este renombre, pues le ha dado esa vedilla, se la ha dado a él y me la ha dado a mí también, porque al final aquí somos un equipo y si él pierde, yo pierdo, y si él está mal, yo también estoy mal. Y esto nos motiva a seguir enfocados para el Mestre Olimpia. Las cosas no creo que cambien en el Mestre Olimpia, creo que se va a seguir puntuando lo que se está puntuando, mientras quieran a un Keon, mientras crean ese tipo de físico no vamos a poder hacer nada, pero lo que siempre pienso yo es que si ellos fallan no vamos a estar atrás y vamos a tratar de no fallar, porque si en el momento dado ellos fallan es cuando nosotros podemos meterlo, es decir, es cuando Ángel puede adelantarles. Desde luego. ¿Podemos decir, Fran, que esta es la mejor versión de Ángel Calderón en 2-12? A ver, la mejor versión, es que hay muchas versiones de Ángel que me encantan. Indiferentemente del Olimpia, o sea, yo lo he visto en el British England de Inglaterra con un físico que me encantó, luego el Mestre Olimpia que hizo también, el antepenúltimo también, es que hay muchas que me gustan. Tal vez esta ha sido la más elaborada o la más currada en el tema de que hemos cuidado mucho más todos los detalles en cuanto a la hora del control del abdomen, a la hora de tratar de evitar que ciertos grupos musculares pierdan ese tamaño aún teniendo en cuenta que cuando pierdes masa muscular para entrar en la categoría porque piensa que son 6 kilos menos que cuando compitió en Open y eso hace que creas que no al final pues hay un detrimento que el cuerpo pierda masa muscular y sobre todo en las zonas corporales donde más fallo o donde más calencias tienes, ¿no? Entonces hemos cuidado mucho más esos detalles a la hora de la preparación a la hora incluso de hacer la puesta a punto seleccionar los tipos de alimentos que mejor le van a funcionar para el sistema digestivo para no sentirse pesado el hacer un enfoque un poco diferente cambiamos algunas cositas en la puesta a punto para tratar de buscar ese aspecto más vacío del abdomen dejar más horas entre comidas para la salida del escenario hemos cuidado mucho más los detalles ¿vale? y al final lo que hemos obtenido ha sido un físico más refinado Luego ya a partir de ahora Fran imagino que ya trabajar para el Mister Olimpia no creo que vaya a haber ninguna posibilidad ya de ver a Ángel en tarima ¿no? No, a ver al final tenemos que ser conscientes de que el físico también se desgasta y ahora lo primero que tiene es una analítica que nos va a servir para saber cómo está el nivel interno y poder ajustar mejor la preparación en todos los aspectos porque aún quedan semanas para la Olimpia y la idea es enfocarnos solo para ese campeonato para que incluso podamos llegar con una mejora pues bueno si no es igual un poquito más evidente a lo que tenemos a lo que hemos presentado ¿no? Este fin se me ha pasado Pues yo creo que ahí repasamos la actualidad de Ángel un Ángel que como digo yo personalmente a ver tendría que poner todas las versiones de Ángel una detrás de la otra pero yo personalmente vi desde mi punto de vista mejor Ángel Calderón quizá me equivoco ya te digo si pongo otras imágenes a lo mejor tiro para atrás y recojo cable pero sí que es verdad que yo vi un Ángel Calderón inmenso con un nivel de detalle brutal y sobre todo lo que más me llamó la atención es lo que te digo el tema de la control abdominal que es quizá algo que en estos últimos años se le ha quizá penalizado un poquito más y demás pero yo creo que lo ha mejorado muchísimo y un poco lo que tú comentas ya seguir trabajando y esperar que alguno de los dos de adelante falle para que pueda entrar aunque ya sabemos que como el propio Ángel lo dijo hace unas semanas pues es complicado porque parece que incluso yendo mal lo van a meter ahí a ver nuestro trabajo es este ¿sabes? tratar siempre de mejorar que los jueces lo vean sé que sé que Steve lo vio y le asintió con la cabeza diciéndole tienes con los deberes bien hechos queríamos demostrar queríamos demostrar que Ángel tiene mucho mucho también mucha cuerda que dar mucho por dar todavía a nuestro deporte al panorama del cultivo español pienso que son ocho victorias ya profesionales contando con un segundo y un tercer puesto un cuarto está bien al final yo creo que queríamos demostrarles que Ángel está ahí todavía activo que puede dar mucho de sí que sí que hemos corregido fallos el tema del abdomen que es algo que muchas veces hemos hablado que cuando lleva esta masa muscular es complicado pero bueno tenemos la suerte de que esta masa muscular que tiene son 96 kilos están muy sentados y podemos quitar de aquí poner de acá para presentar un físico más elaborado pues lo vamos a ir dejando aquí yo creo que al final como digo el hecho de que Ángel siga estando arriba para nosotros es un motivo de alegría que sí que es verdad que tampoco lo entiendo muy bien pero quizás no tiene la repercusión de otros atletas incluso ya te diría que a nivel español pero la realidad en la que es estamos ante el mejor culturista de la historia de este país le gusta a quien le gusta ahí están los títulos y ahí está el palmarés y sin ninguna duda yo creo que vamos a poder seguir disfrutando de él aunque en este caso la hoja de ruta ya la sepamos un poquito de antemano lo que puede pasar pero sin duda que vamos a seguir viendo la mejor versión de Ángel así que nada chicos si os ha gustado el vídeo por supuesto dadle un fuerte like suscribíos al canal seguir a Fran en las redes sociales tanto en Instagram como en su canal de YouTube eso sí si queréis que os lleve relajaos un poco que Fran tiene mucho trabajo y a todo a todo lo puede llegar a todo lo puede llegar tenemos que darle también descanso a Fran y como digo y como sabéis que siempre me gusta para finalizar el vídeo en mi frase siempre a más ¡Gracias! ¡Gracias!